¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre trayéndoles su dosis diaria de WoW. El día de ayer se publicó nuevamente algunos pedazos de la novela Antes de la Tormenta y quería compartir con ustedes de nuevo leyéndoles y al final tratando de hablar sobre lo que hemos aprendido y quizás hasta conectar algunos puntos que no habíamos considerado antes. El texto que les leeré a continuación es sobre una reunión en Forjas, una que fue organizada por el mismo Magni barra bronce y que convocó a los líderes importantes que habitan cerca a ella, pero también al mismo Anduin Rin. Recordarles también que será la primera vez que Anduin ve a Magni luego de los eventos de hace años cuando vio en persona cómo se transformó en una estatua de diamante. Así que sin más decir nada, aquí está el texto extraído de Antes de la Tormenta. Magni barra bronce los esperaba en el salón de exploradores. Anduin, que una vez vio impotente para intervenir cuando el rey estaba agonizando, transformándose en diamante, pensó que estaría preparado para encontrarse con el despierto Magni, pero no lo estaba. Magni se encontraba de pie debajo de un esqueleto de plomo con la espalda hacia la entrada. En el fondo, conversando con Melin y el alto explorador Munin Magellas, Falstad y Muradin estaban parados al lado escuchando atentamente. Sus pobladas cejas unidas se pronunciaban en preocupación. El alto tinker Gelbin Mekatort, el líder de la barba blanca de los gnomos cuya actitud alegre disfrazaba su gran y profunda sabiduría, también había sido convocado. Anduin tenía programada una reunión con él para el día siguiente. Los gnomos habían sido aliados invaluables contra la legión, y quería asegurarse de que tuviera la oportunidad de agradecerle a los más pequeños, pero quizás los intelectualmente más grandes miembros de la alianza. La presencia del consejero técnico de los caldeadores, el rudo guerrero Capitán Tred Sparksnoll, cuyo parche negro en el ojo era un testimonio de sus años y la experiencia en el campo de batalla, indicó que esto no era una mera visita diplomática por parte de Magni. Cuando la brillante forma se volvió hacia Anduin, el joven rey sintió como si se le hubiera perforado un intestino, una cosa hecha de piedra, no debería moverse tan fácilmente, y mucho menos siendo de diamante. La barba revolteó con ese movimiento, Magni no era el enano que había sido ni la estatua en la que se convirtió, era ambos y ninguno. La juxtaposición golpeó a Anduin en un nivel profundo, un latido del corazón después, sin embargo la gratitud y la alegría lo inundó ante las palabras de Magni. La frase aborrecida por los niños en todas partes fue transformada por el poder de la nostalgia y la llegada inexorable de la edad adulta. Era una frase tan ordinaria, tan real, que la ilusión de otra estaba tan destrozada como la prisión de diamantes de Magni. Su voz era cálida, viviente y definitivamente era él. Anduin se preguntó si la piel de diamante también sería cálida, si debía tocar al ser que ahora caminaba hacia él. Pero las espuelas y los fragmentos que salpicaban del enano impidió los entusiastas apretones de manos y abrazos aplastantes que Magni había hecho una traición en su anterior estado. Moira o Dragan habrán encontrado una forma de evitar esto. Magni seguirá deseando otorgar estos gestos con los que había sido tan libre durante su vida como un ser de carne y hueso. Por el bien de todos ellos, Anduin esperaba esto. Moira le había pedido a Belgrun que cuidara de Dragan, quien había estado protestando porque quería conocer a su abuelo. Ya veremos, dijo ella, su cara no mostraba negación, pero sí una preocupación. Magni, dijo Anduin, es tan bueno verte. Y él respondió, y a ti también y a mi hija. Magni volvió sus ojos de piedra hacia Moira. Me atrevo a esperar que una vez que mi deber haya terminado aquí, podré ser capaz de conocer a mi nieto. Pero por desgracia no he venido de visita. Por supuesto que no. Magni hablaba por Azeroth ahora, y ese era un gran y solemne deber. La mirada de Anduin parpadeó y volteó hacia el Draenei. Belen no era un alma insensible. Él sonreía fácil y cálidamente, y a menudo estaba riendo. Pero él había conocido tanto dolor que eran esas líneas en su viejo rostro recortado, cortando su cara como si hubiera sido cincelados, y fueran colocados en una expresión sombría. Magni miró a Moira, a Anduin y a Belen con seriedad. Los he buscado ustedes tres más que nada, no por ser líderes de su gente, sino por ser sacerdotes. Moira y Anduin intercambiaron miradas de sorpresa. Anduin era consciente que tenían esto en común, pero de alguna forma no le había dado mucha importancia. Tiene un dolor terrible, dijo. Su cara de diamante aparentemente tan dura, cambió fácilmente a una mueca de empatía. Anduin se preguntó si lo que había transformado a Magni significaba que ahora podía literalmente sentir el dolor de Azeroth. Anduin pensó en la destrucción de Silithus, del tamaño casi inconcebible de la espada que ahora se eleva sobre el paisaje. Si Sargeras, en su último intento de destruir Azeroth, estuvo cerca de triunfar. Fue un pensamiento atarrador. Ella necesita sanar, y eso es lo que hacen los sacerdotes. Ella dejó en claro que todos deben sanarla o todos perecerán. Belen y Moira se volvieron el uno al otro. Creo que esas palabras que tu padre ha dicho son verdad, dijo el Draenei. Si no atendemos a nuestro mundo herido, tantos de nosotros como sea posible, entonces seguramente pereceremos. Hay otros que deben escuchar este mensaje. Sí, dijo Moira, y creo que es hora de que el muchacho se una con el resto de nosotros. Y como uno, los dos voltearon a mirar directamente a Anduin. La frente de Anduin se arrugó confundida. ¿El resto de quién? Otros sacerdotes, dijo Moira. El profeta y yo hemos estado trabajando con un grupo que ya hace mucho tiempo debiste conocer. Y luego Anduin lo entendió. El Cónclave, en el Templo de la Luz Abisal. El mismo nombre parecía tranquilizar el alma de Anduin, ya que casi desafiaba la historia del mismo que fue la prisión de Saraka, un dios del vacío y un Naru caído que estuvo ubicado en el corazón de la Tormenta Abisal. Durante eones, los Draeneis habían estudiado a la criatura y solo recientemente fueron capaces de purificarla. Ahora, como su verdadero ser, Saara, el Naru se demoró aceptando su antigua prisión como un santuario que ofreció a otros. Anduin había oído sobre la lucha que se había desarrollado en los primeros días de la invasión de la Legión, y sabía que muchos de los que ahora caminaban por sus sagrados pasillos eran como el propio Naru, aquellos que habían caído en la oscuridad, pero que habían sido devueltos a la luz. Estos sacerdotes, conocidos como el Cónclave, habían contactado a otros en Azeroth para que se unieran y ayuden a resistir el ataque de la Legión. Aunque la amenaza había terminado, el Cónclave aún existía, ofreciendo ayuda y compasión a todos los que buscaban la luz. Lo que el Cónclave hizo y sigue haciendo es tan importante, dijo Anduin. Habían viajado por Azeroth, reclutando sacerdotes para atender a aquellos que estaban en primera línea contra la Legión. Ahora todavía atendían a aquellos valientes luchadores que lidiaban con lesiones en su cuerpo, la mente y el espíritu. No todas las cicatrices eran físicas. Ojalá pudiera haber ayudado en sus esfuerzos durante la guerra. Querido muchacho, dijo Belen, siempre has estado donde debías estar. Tenemos nuestros propios caminos, nuestras propias luchas. El destino de mi hijo era mío. El camino de Moira está en superar los prejuicios y defender a los hierro negro que creen en ella. El tuyo estaba en suceder a un gran rey y gobernar a las personas que te han amado desde tu nacimiento. Es hora de dejar los lamentos. No hay lugar para ellos en el Templo de la Luz Abisán. Este es un sitio lleno de esperanza y determinación. Ir donde la luz nos guíe y llevarla a los lugares oscuros que tanto necesitan su bendición. El profeta, como suele ser, está absolutamente en lo cierto, dijo Moira. Aunque admito que me complace finalmente poder compartir este lugar contigo. A pesar de la naturaleza preocupante detrás de esta visita, se encontrarás ahí una cura para tu alma. Es imposible no hacerlo. Hablaba como alguien que había encontrado y visto exactamente esto. Anduin pensó en el extraño material que tenía dentro de su bolsillo. Había planeado mostrárselo a los tres martillos después de lo que suponía iba a ser un paseo agradable. Ahora se había dado cuenta que nadie más podría identificar la piedra que Magni quien se había hecho uno con el planeta. Iremos, pero todavía no. Te agradezco por el mensaje Magni y hay algo que necesito mostrarles a todos ustedes. Brevemente resumió lo que sabía sobre el material de color ámbar dándose cuenta mientras hablaba que era muy poco. No sabemos mucho, finalizó, pero creo que tú puedes decirnos más. Retiró el pañuelo y lo descubrió. La pequeña gema brillaba con un color cálido ámbar y tonos azules. Los ojos de Magni se llenaron de lágrimas de diamante. ¡Acerita! Dijo mientras respiraba profundamente. ¡Acerita! Al fin tenían un nombre para el objeto. ¿Qué es eso? Preguntó Moira. ¡Oh! Dijo Magni suavemente con tristeza. Te dije que estaba herida. Ahora pueden verlo ustedes mismos. Esto, esto es parte de ella. Es, no sé cómo describirlo en palabras. Es su esencia, al menos supongo puedo decirlo de esa forma. Más y más está llegando a la superficie. No puede curarse a sí misma, Mecator preguntó. Sí puede y lo hace, respondió Magni. No te has olvidado del cataclismo, ¿verdad? Pero esa cosa malvada que ese bastardo le pegó a ella. Sacudió su cabeza, luciendo como alguien que estaba perdiendo a un ser amado. Anduin supuso que lo era. Es un buen y noble esfuerzo que ella ha hecho, pero uno que está destinada a fracasar. Acero no puede hacerlo ella sola, no esta vez. Por eso está pidiendo nuestra ayuda. Todo tenía sentido, sentido perfecto y devastador. Anduin pasó la pequeña muestra a Cerita Moira y luego todos hicieron lo mismo. Se quedó asombrada al poder ver lo que estaba sintiendo. Te escuchamos, le dijo a Magni, mirando profundamente a sus ojos de diamante. Haremos todo lo que podamos, pero también debemos asegurarnos de que esta Acerita no sea usada por la Horda. El pedazo de Acerita ahora descansaba en las manos de Muradin. Él pronunció el ceño. Suficiente de esto y podríamos derribar una ciudad entera. Suficiente de esto, dijo Falstan y podríamos destruir a la Horda. No estamos en guerra, dijo Anduin. Por ahora nuestra tarea es doble y está claro que necesitamos curar a Azeroth y que tenemos que mantener esto mientras aceptaba a la Acerita de vuelta alejada y segura de la Horda. Y como pueden ver mis bros, este pedazo de libro Antes de la Tormenta nos muestra como Anduin y los demás líderes de la Alianza aprenden de lo que es la Acerita pero también lo que se está jugando en este momento. No solo es el miedo de que la Horda utilice este material tan volátil, sino que también que el mismo Aceroth está muriendo y que necesita ser curado. Creo yo es algo extraño que Magni haya ido por ayuda con los sacerdotes y no tanto con los chamanes y druidas como pasó en el cataclismo pero creo yo en el mismo texto vemos como los sacerdotes pueden curar y tratar no solo heridas físicas sino que también mentales y espirituales y creo que esto es parte importante de la idea de que ahora los sacerdotes tengan que curar a Azeroth. Aceroth está herida pero también ha sido psicológicamente golpeada y creo yo esta curación tiene que ser más profunda pero aún así me gustaría pues ver a todas las demás ramas de curaciones uniéndose para salvarla. ¿Por qué no llamar también a los monjes? Que creo yo los Pandaren andan con demasiado tiempo libre ya que a los pobres no los meten mucho a la historia. Pero pese a esto también me gustó ver la actitud de Anduin con Magni recordemos que ambos tienen una relación muy cercana y es por esto mismo que Anduin pudo ver el momento exacto cuando Magni se transformó en un diamante Anduin pasó mucho tiempo en Forjas mientras iba de forma diplomática para ayudar a sus amigos enanos en esas épocas tan oscuras del cataclismo y ver ahora a este antiguo rey enano transformándose en algo más no solo físicamente sino también en su labor como vocero del mundo es sin duda alguna hasta intimidante pero fascinante. Me gustó también la interacción e importancia que está tomando Moira cada vez la veo más envuelta en la historia y como pudimos leer o escuchar de su hijo Dagran este está más que entusiasmado de poder conocer a su abuelo este es otro personaje que creo nos dará mucho que hablar en el futuro y creo yo esto es lo genial de Warcraft ya que nos permite ver a estos personajes crecer y convertirse en los futuros héroes de las siguientes generaciones tenemos muchas jóvenes promesas que creo son los que nos darán pues las futuras expansiones hay otro texto del libro que ha sido revelado solo que este será del lado de la horda asumo y podré estar subiendo esto más tarde mis bros o quizás ya mañana pero la verdad me ha costado algo traducir estos textos tengo que admitirlo ya que la forma de hablar tanto de Moira como de Magni hace que se haga muy difícil entender pero por ahí me las ingenie mis bros y espero no se hayan notado mucho pues algunas palabras extrañas por ahí pero bueno díganme que les pareció este texto les gustó esta interacción de Anduin con el gran Magni y que opinan de la idea de juntar a los sacerdotes para curar al mundo no sería mejor quizás llamar a los chamanes druidas monjes o quizás opinan igual que yo y todo esto tiene sentido ya que estos son curadores tanto de la forma física como de la forma espiritual déjenme abajo en los comentarios todas sus respuestas que pueden y salgan en el próximo video y también como siempre mandar un enorme saludo a Jairo David por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre ahora sí mis brochachos me despido y sigan siendo igual de geniales chao chau 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 Gracias por ver el video.